Bueno, yo le agradezco, le agradezco al candidato a presidente municipal por el partido Morena y PT, Iván Pérez Negrón, el haber aceptado la invitación a esta entrevista para hablar precisamente de sus propuestas, para escuchar, desde luego, de sus proyectos y para que usted, querido auditorio, tenga y conozca a todos los candidatos y el 6 de junio pueda decidir por quien usted crea y quiera le convenga. Candidato, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Bien, Pepe, muy buenos días a ti y a todos quienes ven este gran noticiero, además ya en esta mañanita fría de martes. Martes, y a unas horas, candidato, a unas horas de que concluye precisamente este proceso electoral, principalmente ahorita lo primero, el proselitismo, mañana a las 12 de la noche termina. Así es, Pepe, y mira, nosotros ya muy contentos, preparando ya lo que va a ser el día de la jornada electoral y más allá, ya analizando los perfiles que nos van a acompañar en el gabinete municipal, estamos armando ya lo que es el paquete fiscal para el 2022, el cual, como ya había anunciado públicamente, y hoy lo hago nuevamente a través de tu programa, la ley de ingresos no va a sufrir ni un solo incremento, ni siquiera el de la inflación, necesitamos oxigenar la economía local, vamos por el rescate de la economía moreliana, vamos por la generación de empleos, y para ello ya estamos preparando el paquete de incentivos fiscales, asimismo la reingeniería institucional, con la que vamos a optimizar la estructura del gobierno, con la que vamos a eficientar el gasto público, y además, bueno, pues contento por las noticias en términos de que vamos arriba en las encuestas, lo mismo que está sucediendo para el gobierno del estado, donde la gente ya decidió que Alfredo Ramírez Bedoya sea el próximo gobernador de Michoacán, y en el caso de Morelia, será Morena quien siga gobernando la capital michoacana. Candidato, en esta propuesta precisamente de ley de ingresos, ¿algo que nos puedes mencionar de interés, por supuesto, para los morelianos? Sí, por supuesto, primero, no va a haber incremento alguno, segundo, vamos a revisar algunos de los conceptos, que obviamente derivado de lo que fue la pandemia del COVID-19, hubo la necesidad de contar con más recursos públicos, sin embargo, en el plan para lograr una Morelia sostenible, productiva y con plena inclusión, estamos privilegiando en este momento, Pepe, que haya una serie de incentivos fiscales para apoyar al comercio popular, por ejemplo, ahí no vamos a cobrar durante los primeros nueve meses del próximo año el derecho por ocupación de la vía pública, de servicios de mercados, necesitamos que nuestras y nuestros comerciantes, en lugar de pagar el impuesto, compren más mercancía, la puedan comerciar para efectos de ir generando mejor condición en el tema económico. Y además, en la parte del presupuesto de egresos del Ayuntamiento para el 2022, ya vendrá reflejado el incremento al triple del presupuesto para cultura, al triple del presupuesto para turismo, y lo mismo, la sustitución del Instituto de la Mujer Moreliana por una Secretaría de la Mujer, para hacer realidad esta política transversal con perspectiva de género, cero violencia contra las mujeres y vamos a garantizarles condiciones y oportunidades para que logren la emancipación económica y con ello el ejercicio pleno de su libertad, Pepe. Morelia será feminista. Hablas del rescate de la economía, candidato. ¿A qué te refieres con el rescate de la economía o en qué consiste en sí? Hemos ya señalado que vamos a ir por la generación de empleos, 15 mil empleos al año. Ya estamos hablando con Alfredo Ramírez Bedoya para ver cómo vamos a establecer la condición óptima. Queremos atraer inversiones de gran calado. Vamos a desatorar de la mano del gobierno federal lo que es la construcción de la carretera Atizapán-Atlacomulco, Pepe. Eso nos va a ahorrar 45 minutos a la Ciudad de México y vamos a aprovechar de una vez por todas el que Morelia sea la puerta del diamante de México. Vamos a tener ruta libre hacia Lázaro Cárdenas, hacia el Bajío, hacia Occidente y el hecho de que quedemos más cerca incluso de Querétaro de la Ciudad de México, pues eso nos va a permitir ver si de inmediato generando un esquema de incentivos fiscales de la mano del gobierno del Estado podemos atraer un centro logístico, un centro de distribución que nos permita ya de una vez por todas que Morelia empiece a generar desarrollo. Y le vamos a apostar al tema de los micronegocios, de la pequeña, mediana empresa. Para eso vamos a crear la unidad de apoyo a la micro, pequeña y al emprendedurismo, donde al final del día lo que necesitamos es que nuestros jóvenes, que nuestras mujeres empresarias, tengan una opción para generar un ingreso, llevar la comida a sus hogares y eso se traduzca en bienestar y calidad de vida. Esa va a ser la apuesta del gobierno que iniciaremos el primero de septiembre de la mano de las y los morelianos, Pepe. Candidato, el Estado de Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción y por supuesto la capital del Estado también por allí tiene lo suyo en diferentes sectores, en diferentes lugares. Para este tema, para el combate a la corrupción en la capital del Estado, ¿cuál es la propuesta? Primeramente continuaremos con la política de cero moches. Vamos a ir contra la corrupción frontalmente. No permitiremos, Pepe, que nuevamente vaya a regresar un gobierno nefasto como el del 2015-2018 donde lo decía el propio hoy candidato a diputado federal del PAN, Carlos Quintana, se lo dijo en su cara a Alfonso Martínez en el debate del 2018, que no permitiría que se siguiera gobernando desde el piso 12 de la torre financiera donde, como tú sabes, ahí era donde hacían los negocios, donde le pedían los moches a los constructores, a los prestadores de servicios. No lo digo yo, lo dicen los propios constructores. Y, mira, nosotros vamos a estar en una condición muy óptima. El gobierno actual de Morena, en Morelia, acaba de pagar ya la deuda pública, va a haber finanzas públicas muy sanas, con un gran margen de maniobra. Y en materia de transparencia y rendición de cuentas, que ha sido un valor que seguirá promoviendo Iván Pérez Negrón de la mano de su planilla, es que la unidad de transparencia y acceso a la información, la titular o el titular, va a ser designado por concurso. Lo mismo que la secretaria o el secretario de Cultura, Pepe, lo mismo que la titular de la Secretaría de la Mujer. Estos son avances en materia de darle continuidad a esta política que desde el gobierno federal se está impulsando. No vamos a permitir un solo acto de corrupción en el tema de la expedición de licencias, de permisos, de cambios de uso de suelo en materia de desarrollo urbano. Se va a crear una unidad de simplificación administrativa, de mejora regulatoria, que va a depender directamente de la presidencia municipal para efecto de evitar que alguien quiera meterle la mano o que quiera coaccionar a las y los ciudadanos que pretendan generar condiciones para echar a andar una empresa. Menos trámites, más empresas, porque necesitamos recuperar el empleo. Y vamos a tener recursos suficientes. Vamos, como lo hemos hecho, a tocar las puertas de las diferentes instancias federales, de las dependencias estatales del gobierno que encabezará Alfredo Ramírez Bedoya, Pepe, y eso nos va a permitir que haya recursos disponibles para poder generar paquetes de estímulos fiscales. El caso, por ejemplo, de los hoteles, de los restaurantes, de los negocios. Estamos ya preparando un sistema de incentivos para que durante el 2022 no se pague la renovación de la licencia de funcionamiento y que mejor ese recurso se utilice para poder invertir en sus negocios y con eso oxigenar y rescatar la economía de Morelia. La transparencia, entonces, será parte fundamental de tu administración. Ha sido una vocación en la historia y trayectoria de Iván Pérez Negrón. No será la excepción. Pepe, vamos por una rendición de cuentas total. De ahí que el Consejo Ciudadano de Morelia le vamos a dar más facultades, muchísima mayor participación. Incluso les he propuesto que se cree una comisión de fiscalización. Y ya comprometí también que cada tres meses Iván Pérez Negrón, como presidente municipal, les irá a rendir un informe de cómo van los avances en los programas, el ejercicio financiero. Por supuesto, cumpliremos con lo que mandata la ley orgánica municipal que establece que hay que dar un informe anual al Cabildo. Pero a mí me queda claro quiénes son nuestras jefas, quiénes son nuestros jefes. Son los ciudadanos los que con su voto el 6 de junio, ese voto masivo a Morena y al PT nos estarán permitiendo servirle a Morelia ahora desde esta trinchera. Y en el caso de Iván Pérez Negrón y conjuntamente con la planilla fundamentalmente y mayoritariamente de mujeres que estaremos gobernando Morelia, le seguiremos invirtiendo alma, vida y corazón a esta que no es solamente una ciudad, Pepe. Morelia es el pasado, el presente y el futuro de Iván Pérez Negrón. Por último, candidato, en el tema de inseguridad, la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Iván Pérez Negrón? Un modelo de seguridad ciudadana que ataque las causas. Vamos por la reconstrucción del tejido social. Vamos por el rescate de muchos espacios públicos. Ahí le vamos a invertir lo que es el capítulo 6.000, Pepe, de inversión pública. Necesitamos condiciones dignas para las familias. Hay que recuperar los principios, los valores, sacar a los chavos, a las niñas y a los niños de que sean carne de cañón del crimen organizado. Vamos por la rehabilitación de unidades deportivas. Vamos por transporte seguro para mujeres, niñas y niños en horarios y en zonas de riesgo. Y vamos a implementar el programa de colonia y comunidad libre de violencia. Para eso necesitamos calles muy iluminadas, árboles bien podados, una ciudad totalmente limpia. Vamos a sacar los autos chatarras de toda la ciudad porque eso se convierte en un foco también de delincuencia. Y lo más importante, al tener alineados los astros, el apoyo total del gobierno federal, no va a haber pleito, obviamente, con la policía del Estado, que eso ha traído muchos problemas, una coordinación interinstitucional permanente que nos va a permitir que las familias, todas las morelianas y los morelianos, salgamos a las calles sin miedo. No se trata solamente de andar contratando policías, como dice ese candidato que fue presidente municipal independiente, hoy se tuvo que tragar sus palabras, es candidato del PAN-PRD, dice que su policía recibió un premio, esa policía de proximidad, que cabe decirlo, fue la policía en el 2015-2018 que más quejas tuvo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en ese trienio nefasto, corrupto de Alfonso Martínez Alcázar fue cuando se incrementaron los delitos de alto impacto, cuando se incrementaron los robos y además, por si no fuera poco, le disminuyó el sueldo a los policías que había, les quitó las prestaciones para poder contratar más elementos. Por eso fue totalmente fallida su estrategia de seguridad, nosotros vamos de la mano del plan de seguridad y pacificación del gobierno federal que encabeza el presidente de la República, de la mano de Alfredo Ramírez Bedoya, a crear condiciones de desarrollo económico que va a generar los incentivos necesarios para combatir la delincuencia. Vamos por una Morelia sostenible, productiva y con plena inclusión, Pepe. Y por eso, el 6 de junio, le pido a las y a los morelianos voto masivo a Morena y PT para continuar con la transformación, para continuar con el desarrollo integral de Morelia. Yo solo espero de verdad, candidato, y te lo digo, no ver en el tema de seguridad a criminales al frente o llevando el tema de seguridad criminales. Y lo digo por lo siguiente, por allí un personaje que perteneció a la Secretaría de Seguridad Pública como coordinador de la policía, quien se tomó fotos con criminales, quien tiene compromisos, y lo dicho en la misma foto lo dice, con criminales, delincuentes, valga criminales de la delincuencia organizada, que se ha venido tomando fotos desde con Alfredo Ramírez, incluso creo contigo por allí, Jorge Vázquez se llama, digo el nombre, ahora lo veo tomándose fotos con Carlos Herrera y con Alfonso Martínez. Él quiere, quiere llegar a ser comandante, dirigir la seguridad en el estado o en el municipio de la capital del estado de Michoacán. Y esto sería grave y delicado candidato. No tengo datos, yo estoy analizando perfiles que serán perfiles probados, honestos, con la plena capacitación, con la plena experiencia, y además plenamente avalados por la Estrategia Nacional de Seguridad y Pacificación. Eso es lo que va a suceder, alineando plenamente los astros. No nos vamos a enredar, Pepe, nosotros vamos a lograr que Morelia esté en paz, lo vamos a hacer, repito, atacando las causas. No es solamente contratar policías por contratarlos, hay que dar oportunidades para los jóvenes, hay que darle oportunidades a las mujeres para que, como ya dije, logren la emancipación económica y el ejercicio pleno de su libertad. Esa es la apuesta y por eso el 6 de junio así se ha venido manifestando en las colonias, en las comunidades. El día de antier, en ese gran cierre que tuvimos con Alfredo Ramírez Bedoya, él su cierre estatal como candidato a gobernador, nosotros el cierre como candidatos a presidente municipal de Morelia, conjuntamente con la planilla y la gente ya decidió, Morena va a ganar nuevamente el 6 de junio y a seguir con la transformación de esta gran ciudad. Le agradezco, le agradezco al candidato por el partido Morena y PT, candidato aspirante a gobernar la capital del estado de Michoacán, Iván Pérez Negrón. Gracias.